Hola, ya revisamos lo que es una base de datos, que la compone, etc. Ahora vamos a diseñar una base de datos. Lo primero que tenemos que hacer para poder diseñar una base de datos es crear o identificar los bullets de información que vamos a manipular, en este caso las entidades. Por ejemplo, vamos a hacer una base de datos de un módulo de un sistemita de ventas. ¿Qué requerimos para hacer este módulo? Primero que nada, clientes. Después vamos a requerir los productos que le vamos a vender a este cliente. Después vamos a almacenar las órdenes o la cabecera de las órdenes que nos genere este cliente. Y por último vamos a generar el detalle de estas órdenes. Esta es una basecita muy pequeña, es solamente a manera de ejemplo, pero esperemos que al final de este video ustedes sean capaces de poder identificar estas entidades y poder agregarle o generar nuevas entidades a sus modelos de bases de datos para después trasladarlos a una base de datos final y más robusta. Bueno, ya una vez que tenemos identificadas nuestras entidades, lo siguiente es identificar los campos. Vamos a definir qué es la información que queremos que se guarde dentro de estas entidades o bullets. Y en el caso de clientes, por ejemplo, vamos a requerir un ID. Siempre es bueno tener un ID que te indique o que te ayude a identificar los registros de una forma mucho más ágil. Entonces tenemos aquí el Customer ID, que va a ser nuestro ID, clave única de identificación en toda la base de datos de un cliente. Y después vamos a tener el nombre de ese cliente, su dirección, su teléfono y su correo. Podemos agregarle más campos aquí si es que lo requerimos. Recuerden que de lo que se trata una base de datos es poder concentrar toda la información que nosotros ocupemos para nuestros sistemas. Entonces, bueno, con esta información nos basta para el ejemplo. Ahora vemos productos. Para productos tenemos un Product ID, igual, clave única que nos va a ayudar a identificar un producto dentro de toda la base de datos. Tenemos el nombre del producto. Tenemos la unidad de medida, si va a ser en botella, caja, bolsa, etc. Tenemos el stock disponible, cuántas cajas tiene el negocio de ese producto y a qué categoría pertenece. A lácteos, a bebidas gaseosas, refrigerados, etc. Después nos vamos con órdenes. Para órdenes vamos a tener el Order ID. Vamos a tener el Customer ID para poder identificar qué cliente es quien está generando esta orden o solicitando esta orden. Vamos a tener la fecha en que se generó la orden, el costo total de la orden y si llega a tener un descuento. Y ahora vamos a tener el Detail. Entonces, dentro del Detail vamos a tener la orden a la que pertenece, porque todo detalle tiene una cabecera. Vamos a tener el ID para identificar el registro. Vamos a tener el producto, porque toda la orden va a tener uno o varios productos. Vamos a tener la unidad de medida y el precio. El precio unitario de el producto. Recuerden que estos datos no son exclusivos. Ustedes tienen que aprender a identificar qué información es la que rodea al entorno y después empezar a acomodar de forma que a ustedes les sirva. En este caso, yo estoy agrupando productos, estoy agrupando los clientes y estoy agrupando las órdenes. Pudieran ustedes generar más entidades, por ejemplo, para el stock, a lo mejor una que se llame inventario. Y dentro de esa entidad de inventario, poner el stock, poner el máximo, el mínimo, el disponible, etc. El tema aquí es que ustedes aprendan a identificar toda la información necesaria e involucrada y la aprendan a agrupar en entidades y en campos. Como siguiente paso, lo que haremos será acomodar nuestras entidades de forma que nos permita dibujar las relaciones. Ya que si empezamos a crear relaciones de esta forma, pues se va a ver muy saturado, muy sucio, muy feo. Entonces, empecemos a acomodarlas para darle una forma más agradable y más legible. Muy bien, ahora sí, ya tenemos organizadas nuestras entidades, podemos empezar a trazar las relaciones. Y la primera relación nos dice que vamos a relacionar Customer con Orders mediante el ID. De esta forma, ya solo en la tabla de órdenes tenemos el campo ID y no tenemos que guardar toda la información repetidas veces del nombre del cliente, de su dirección, de su teléfono, etc. Ya de esta forma, en Ordenes solo tenemos el campo Customer ID y le podemos indicar de dónde es el origen del dato y dónde es el destino, con una flechita, e incluso podemos agregarle un 1 para indicar que procede un solo registro o un símbolo de infinito para indicar que son muchos. En este caso, tenemos un cliente que pertenece a la tabla de clientes y que va a relacionarse con muchos clientes de la tabla de órdenes. La siguiente relación es con el campo Order y con Order Detail. Uno es la cabecera y otro es el detalle y se van a relacionar mediante el campo de la orden. Las relaciones uno a muchos, una orden, muchos details. Y la siguiente es con Product. Que un Product puede estar en muchos detalles de las órdenes. ¿Por qué? Porque yo puedo tener varias órdenes de diferentes clientes y cada uno de ellos me puede estar pidiendo que le surta un producto. Entonces, por eso, en la tabla de Productos voy a tener un solo producto y en la tabla de Order Details voy a tener muchas veces ese producto. ¿Listo? A partir de este diagrama, pues ya pueden ir a un manejador de base de datos y crear su base de datos. O pueden venir y modificar este modelo. Tantas veces lo requieran, tantas veces lo necesiten. Y agregarle campos, modificarle campos o agregar entidades y modificar o agregar relaciones. Espero esto les haya servido. Saludos.